Buenas noches, el comando Almogavar, grupo que lucha por defender los intereses del reino de Oregón y que ronronea como un gatico cuando se consiguen así. Quiere lanzar el siguiente que he publicado. En la provincia de Teruel cada vez hay menos médicos y por si fuera poco ahora se van a trasladar fuera por lo menos 30 especialistas. Ojo, que hay que entender a los médicos. La letra no, la letra no, porque la letra de los médicos es imposible de entender. Me refiero a esa actitud, porque claro, tú eres médico y o un médica. Y te destinan, por ejemplo, a la provincia de Teruel, a, qué sé yo, a Luco. Y dices, ¿qué haces, qué haces? ¿Qué hace, qué hace ese médico, un médico? Pues lo primero, coger un mapa para averiguar dónde está Luco, madre. Y como no conoce la zona, pues se asusta de decir, madre mía, me pido el traslado, pero ya. Comprensible. Normal. Entendible, pero no para la provincia de Teruel, señores y señoras gobernantes. Teruel es una tierra nuestra maravillosa que se merece estar más viva que el John Nieves. Y hay que hacer lo que haga falta para que así sea. Y si hay que incentivar a los médicos o médicas para que les encante ir a Teruel, se les incentiva. Y si hay que conseguir que Teruel sea un destino por el que se peleen, se consigue. Y si hay que darse de bofetadas con cada uno de los gobernantes, pues ya irá Miguelón y se dará de bofetadas con ellos, con cada uno. Gobierno de Oregón y Gobierno Central, ya estamos arreglando el Témica de la falta de médicos en la provincia de Teruel o de lo contrario, cuando estéis refriados, cogeremos yo y este y os plantaremos en mitad de Calamucha, en pelotas y sin frenadores. ¡En tanto, Oregón! Y la hueña de vaca de esta semana es para la situación que viven por lo menos 100 vecinos en Valdefierro, en Zaragoza, concretamente en la Avenida Estrellas. Que se comprobaron un piso que está mal cimentado y se está derruyendo todo el edificio. ¿Y qué hace el Tribunal Superior de Justicia de Oregón? ¡No se indemniza con un 20% de valor! ¡Pero hombre, que tienen una hipoteca ahí por el total! ¡Solución para esa gente ya que nos habéis dejado con una mano delante y otra detrás! ¡Hombre, por favor! Y el emparadico de calabaza bueno y sabroso es para la nueva ley de trasexualidad que por fin reconoce el derecho al cambio de sexo y al tratamiento hormonal. ¡Claro que sí! Que nadie se sienta discriminado ni por su sexo ni por nada. ¡Caques! Lorenzo, dime, ¿qué significa eso de que si hay que pegarse con el gobierno vaya yo solo? Pues, ¿sabe lo que pasa? Que estoy planteando hacerme médico e irme a trabajar a Teruel. Entonces, como habré hecho el juramento hipográfico, pues no puedo practicar la violencia. Muy bien, pues entonces yo podría hacer esto sin esperar respuesta. ¡Esto es respuesta! ¡Esto es respuesta! ¡Pero que aún no soy médico, babol!